Celebrando sus 30 años de trayectoria, Pancho Barraza ofreció tres fechas sold out en el Auditorio Metropolitano de Guadalajara y en exclusiva responde que aunque aún no piense en el retiro, le gustaría que sus hijos sigan con su legado musical. Bueno, me gustaría mucho dejárselo a mis hijos, pero la vida tiene su curso y para que te ganes un lugar dentro del mundo de la música tienes que luchar por él, respetarlo, valorarlo y si alguno de mis hijos lo hace, pues híjole qué bonito sería tener presencia y tener trascendencia también. Siento que aún no se enamoran en totalidad de la música, como que no les cae el 20 todavía lo que es, se admiran a su papá, lo admiran, porque sí te cuento con la admiración de mis hijos, los que cantan y los que no cantan también, claro. Ahorita en este momento nos está entrando una emoción muy fuerte, antes de que me vayas a preguntar que si los voy a apoyar, te voy a decir que sí. Sí, claro que sí. Más que nada es apoyar los sueños de los hijos que tienes o nietos que tienes y que sueñan con ser alguien conforme a la visión que tienen enfrente, porque déjame decirte que tengo hijos que ni para nada sueñan con ser artistas, ¿no? Y cantan muy bonito también, o sea, Rocío, mi primera hija, canta muy bonito y cuando yo le dije, ¿te gustaría ser artista, hija? Me dijo, no. Pancho Barraza revela que muy probablemente el 17 de junio de este año, día de su cumpleaños, estará lanzando un disco con mariachi, pero busca renovar sus sonidos, pues quiere atraer a las nuevas generaciones. En él vas a escuchar puras canciones inéditas, canciones que no conoces, que esas son más difíciles de caminar todavía que lo que hice en el disco 30 Aniversario, pero de cualquier manera yo tengo que seguir esta aventura, quiero conquistar nuevos corazones, corazones jóvenes, tengo que hacer canciones nuevas. Con imágenes de Arturo Suárez, desde Guadalajara, para Venga la Alegría, Kevin Casillas.